Yo que se impida el uso de la palabra en una universidad y más en una universidad pública, me parece una contradicción para empezar y para emplear palabras más gordas. Una universidad de pronto pues sea objeto de un hecho tan absolutamente levantable como impedir un diálogo. ¿Cómo están? Buenas noches. Como han escuchado han recibido Iñaki Gabilondo y Mario Vargas Llosa el doctorado honoris causa por la Universidad de Burgos. En su discurso no han dudado en calificar como lamentable lo ocurrido ayer en la Universidad Autónoma de Madrid, un tema que también trataremos hoy en nuestra mesa de actualidad hace muy poco. La reforma del mercado norte continúa enquistada y pendiente de resolución. Los grupos políticos municipales siguen negociando la fórmula jurídica para revitalizar este espacio comercial mientras la Junta de Gobierno ha declarado hoy la caducidad del estudio de viabilidad realizado en la pasada legislatura. Estamos pendientes del acuerdo del resto de grupos políticos que ahora mismo están dilucidando la fórmula jurídica para que vuelva a salir de nuevo el concurso. Hoy hemos amanecido con un apuñalamiento de un hijo hacia su padre. Ha sido Miranda de Ebro, la víctima iba a comprar la prensa cuando se encontró con su vástago. Este le invitó a desayunar en casa y cuando estaban en la vivienda le propinó varias puñaladas. Las primeras hipótesis apuntan a que el agresor padezca algún tipo de trastorno mental. El Foro Solidario ha presentado hoy Músicos con Valor. Se trata de su cuarta edición y fieles a sus principios buscarán mezclar la música con la solidaridad. Tres grupos burgaleses ofrecerán de forma altruista conciertos benéficos. No es una actuación más por todo el trasfondo que tiene, lo que significa de echar una mano, sino que el propio espacio también es tan agradable y tan increíble la sensación que se crea aquí. Y este domingo se celebra el Día del Domun, con colecta especial para las misiones. Con 730 misioneros, Burgos sigue a la cabeza entre las provincias que más religiosos tiene repartidos por el mundo, tan solo superada por Navarra. Nuestra gran labor es estar con el pueblo Pirmeo, un pueblo que vive prácticamente en esclavitud en estos momentos. El misionero también es aquella persona privilegiada que recibe el ciento por uno de donde va. No tiene bastante con el equipo de baloncesto y de balomano. El gerente del San Pablo Inmobiliaria mira ahora al Burgos. Se trata de la primera candidatura a la presidencia del club. Félix Sancho se ha marcado el objetivo claro de colocar al equipo en segunda división en un plazo máximo de cuatro años. El objetivo claro es salvar la temporada y el año que viene indudablemente a atacar por todos los medios, jugar los play-off con la clara intención de conseguir el ascenso en segunda división. Avanzamos el tiempo esta noche. Se quedarán los cielos despejados y es hora que mañana al amanecer y primeras horas de la mañana el ambiente sea frío con algunas heladas y escarchas débiles. A cambio tendremos un día de cielos despejados totalmente azules y con mucho sol. Ya para el sábado llegan lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!